A unos 380 kilómetros de Buenos Aires se encuentra Villa Gesell, ubicada en el extremo este de la provincia de Buenos Aires, en el centro oeste de Argentina, esta linda ciudad se caracteriza por sus concurridas playas durante la temporada de verano. Villa Gesell, mar argentino. La costa, que a todos los porteños les encanta. Es muy lindo, pero el agua es fría. Para los que estamos acostumbrados nosotros los caribeños, es bastante fría. Aunque hay los temerarios que sí se meten a bañarse. Yo todavía no, solo la toqué con la puntita de mis pies y es suficiente para mí, pero es muy bonito. Lo que más me gusta es que la playa es infinita. Se te pierde la vista para allá y para allá. Primera vez en el mar argentino. La arena no es blanca, el agua tampoco es azul y no es caliente. Dale, 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 dale. No prolongas lo inevitable. Primera vez, primera vez que me voy a bañar en aguas internacionales, aguas de alentí. Todos dicen que hay que es muy fría, pero sin contemplación. Es una. Toda vez, primera vez que me voy a bañar en aguas internacionales, aguas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Un pingüino! ¿Van a venir las cámaras? ¡Está vivo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!